¡Listo! ¡Hemos perdido la estatua! Ah, cree que podría seguir en su estómago. Eh, ¿y está dispuesto a que remes hasta su boca y mires dentro? ¡Ew! ¿En serio? Quiero que sepas que a él tampoco le emociona. ¿De verdad lo haremos? ¿Dejaremos que la serpiente... australia? No tienes que venir. No, no me lo pienso perder. ¿Seguro que es buena idea? No. Pues hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. ¡Sí! Yo tampoco he estado en la barriga de un gigante. ¿Y tú, padre? No, no. No creo que no tuviera intención de conarme. Sí, ya no debería sorprendernos una respuesta así. No, granza. No, no. Sí, pues. Estamos formados. Sí, ya no major. Es gracioso, solía soñar que me devoraban Los sueños no deben ser No tengo miedo, solo me recordó la forma en que solía sentirme cuando era niño Hallamos esa estatua No huele tan mal como pensé Me recuerda a la cerveza de Breso cuando fermenta, incluso es agradable Eres tan extraño Hay algo allá abajo El agua hierve aquí Eso es agua, ¿verdad? Sí, casi todo Ahí No huele tan extraño No huele tan extraño Gracias por ver el día ¡Suscríbete! Tal vez si estuviera más cerca. ¡Suscríbete! 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 Tal vez deberías ponerme eso en la cabeza para protegerlo. Con cuidado. Mucho cuidado. Gracias, hermano. No extrañas la profundidad hasta que la pierdes. ¡Suscríbete! 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 Nada nos detendrá ahora. Muchacho, ¿escuchaste alguna vez eso de tentar al destino? El destino es otra mentira de los dioses. De los dioses, sí. Así es, ¿sabes? En verdad eres el hijo de tu padre. ¿Cómo volvemos a salir? Marcamos. ¡A bordo! ¿Qué sucede? Bueno, eso dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungandr. No. Algo anda mal. ¿Qué le sucede? Nada bueno. Me alegra que terminara. ¿Lo están golpeando? ¿Qué es eso? Hay que apresurarse. No podría estar más de acuerdo, hermano. Sustente y mantén el equilibrio. El bote se está moviendo. Voy a... ¡Detengo! No. 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 Niño. Niño. Estoy bien. Ya me empiezo a acostumbrar. ¿Qué le pasó? ¿Es culpa nuestra? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué la serpiente nos dejaría aquí? Mira. Freya. Aún es de fiar. ¿No? Hasta que no estemos seguros. Ten cuidado. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Debería saber eso. Estás lejos de casa. Estoy buscando a mi hijo. Ustedes... me ayudaron a ver con más claridad. Entonces, ¿no sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que camina por Midgard. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho. Incluso antes de que nacieras. ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Qué pasa? Algo sucedió. ¡Miren! Tenía el presentimiento de que hacerle daño a la gran serpiente... los haría aparecer. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna mínima idea? De lo que me costaron. Mi niño. ¿Madre? Estoy aquí. No huyas. No iré a ningún lado, madre. Sé que sigues enojado. Sé que lo que sientes no ha cambiado. Pero quiero que... ¿Lo que... lo que siento? ¡Lo que siento! Pasé los últimos cien años soñando con este momento. Practiqué todo lo que alguna vez quise decirte cada palabra... para hacerte entender exactamente qué fue lo que me quitaste. Pero ahora... me doy cuenta de que... no necesito que lo entiendas. No te necesito... para nada. No atrás, Kratos. Esto no tiene que ver con... Este camino que elegiste... de venganza... no te dará paz. Lo sé. Ya... me encargaré de ti más tarde. La familia primero. Otra vez. ¡Cirioso! Tienes que ir. ¡Por favor! ¡Puedo convencerlo! ¡Tienes que dejar de luchar! ¡Escúchenme! ¡No los lastimaré! ¡Pero deténganse ya! ¡Rot! ¡Rot! ¡Y tu magia! ¡Qué doble! ¡Rot! ¡No necesito tu ayuda! ¡Puedo protegerme sola! ¡Que se detengan! ¡Rot! Otra vez, quizá deberías darte la muerte, niño. Se va a poner. ¡No lo lastimarás! No, niño. ¡Detente! ¡No! ¡Atreus! ¡Sangras! ¡Respira! ¡Respira! ¡No! ¡Mi sangre! ¿Qué es esto? ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Ahora es vulnerable? ¡No! ¡Madre! ¡No te lo permitiré! ¿Qué está sucediendo? ¿Freya trata de matarnos? ¡No! ¡Escúchase viento! ¡Nos estamos moviendo! ¡La flecha! ¿Valdur golpeó el muérdago? Sí, en la correa del aljaba. Muérdago lo hirió. Freya dijo que estaba maldito. Más que eso, se rompió el hechizo. ¿Es posible matarlo? Estoy seguro. Comienzo a recordar. Ahora recuerda. ¿Está controlando esa cosa? ¡No te metas! ¡Puedo razonar con él! ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? No me importa si me mata. Lo protegeré. ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Basta! ¡De inmediato! ¡Sí! 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 ¡Qué maravilloso! ¡No sabía lo divertido que esto podía ser! ¡No! ¡Increíble! ¡No! ¡No! ¡No sabía lo divertido! ¡No! ¡Se va muy gratificante ahora! ¡Dinos еще! ¡No! ¡Siento! ¡Siento! ¡Trío! ¡No! ¡No! ¡Déjame herir! ¡No! ¿Crees que esto podrá detenerme? ¡Eres débil, madre! ¡No! ¡Por fin! ¡Me encanta! ¡Seconde! ¡No! ¡Cierre, madre! ¡No puedo cintir! ¡Gracias! 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 ¡Toma tu hijo y vete! ¡No puedo dejar que les haga daño! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No puedo dejar de volver! ¡Gracias! ¡No! ¡Dicke! ¡Basta! ¡Ya! ¡Niño! ¡El cristal! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡Aquí arriba! ¡Estoy bien! ¡Niño! ¡Estoy de maravilla! ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡Prima! ¡Más! 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 ¡Muestrame más! ¡Prima! ¡Más! 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 ¡No! ¡Más! ¡És maravilloso! ¡Suscríbete al canal! ¡Más! 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 ¡Muéstrame más! ¡Madre! ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Aléjate de mi hijo! ¡No tienes que hacer esto! ¡Ahí! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya hubo suficiente dolor! ¡Cállate! ¡Más! ¡Ah! 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 Quiero agradecerles a los dos. Hicieron algo que ni el padre de todo pudo. ¡Nunca me había sentido tan vivo! Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué tú se mueres? ¡Nunca! 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 ¡Mi barrio! ¡No podía dejarse a morir! ¡¡Ya no sienta en queda! ¿Por qué no me escuchas? ¡Friota! ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¡Niño! ¡Bien hecho, niño! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Detente, por favor! Está derrotado, padre. Ya no es una amenaza. No te atrevas a venir por nosotros. No te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo. ¿Verdad, madre? No importa lo que haga o diga. Nunca... ¡Nunca! ¡Dejarás de interferir en mi vida! Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No... 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 ¿Por qué? No podemos... Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. Yo ya he... Pagado. Ya he pagado. Pero si hay algo... Que te complete... Si el verme muerta... Para que todo se arregle... No te detendré. No sé. ¿Qué? ¡No! ¡Padre! Te amo. Te amo. ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? ¡Ah! Así no termina. Aquí... Tenemos que ser mejores. ¡Ah! 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 las violencias inimaginables en carne propia. Voy a pasear tu frío cadáver por cada rincón de cada reino y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma. ¡Esa es mi promesa! ¡Pero te salvó la vida! ¡Me lo arrebató todo! Todo. Eres un animal. Transmites tu crueldad y tu ira, ¡nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco bien. ¿Y él? ¡Niño! Óyeme bien. Soy de una tierra llamada Esparta. Hice un trato con un Dios que me costó mi alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Esto es ser un dios? ¿Siempre termina así? ¿Hijos matando a sus madres? ¿A sus padres? No. Seremos los dioses que decidamos ser y podemos cambiar. Quien yo fui no es quien tú serás. Debemos ser mejores. Bueno, creo que ahora somos los malos. En sus ojos sí, pero ella no pudo elegir. Terminemos nuestro viaje mientras tenga fuerza. No lo entiendo. Sé que salvarla fue lo correcto, pero parecía tan malvada al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Entonces tú me dejarías matarte? Sí. Es por salvarte la vida. Sí. Mira. No era una decisión fácil para nadie, hermano. Pero creo que nosotros contamos que hiciste lo correcto. Freya. Ha sido dormidos en un lugar mejor. Solo tenle tiempo. Ya lo entenderá. De vuelta al templo de Tyr. Por última vez. ¿Sí? Jotunheim espera. ¿Por qué Valdur dijo que le costamos? De seguro Odin lo convenció de que se curaría si lo seguía Jotunheim. Mentiras, claro. ¿Por qué Muerdago rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa. Pero sus reglas son escurridizas y elusivas. De seguro tienen sentido si se es bruja. Pero todo es tan trágico. Valdur fue el mayor regalo que Odin le concedió a Freya. La única cosa que ella apreciaba de su matrimonio. Solo quería evitarle el dolor y evitarse la pérdida. Pero tales impulsos pueden hacer que buenos padres tomen decisiones terriblemente estúpidas. Mimir, ¿nunca me contaste qué pasó con el hijo del mampostero? ¿Hirimtur, hijo de Tamur? Después de completar la obra de su padre, el gran muro de Jotunheim, pensaba en otra cosa que el hacerles pagar a los Aesil por sus crímenes contra los gigantes. Alguna vez anheló enfrentarse a Thor, pero las tragedias vividas le habían aportado sabiduría a Hirimtur y astucia. Observó que los muros de Asgard estaban a medio construir y mal hechos. Ningún dios Aesil se molestaría con una tarea tan tediosa. Entonces Hirimtur se hizo pasar por un hombre común y les hizo una oferta a los Aesil. Construiría unos muros nuevos majestuosos. Si no llegara a terminarlos en dos cambios de estación, no le deberían pagar nada por su labor. Pero si lo lograba, no pedía más que una audiencia con la diosa Freya. Odin aceptó sabiendo que la tarea era imposible, pero intrigado por este forastero. Hirimtur terminó su trabajo a tiempo. Contaba con las ventajas del entrenamiento de su padre y la ayuda de un semental mágico para buscar las piedras. A Odin no le gustó nada haber perdido la apuesta. Pero parecía dispuesto a cumplir con un trato. A ella fue enviada a encontrarse con el mampostero. Y para su sorpresa, él solo quería susurrarle algo al oído. Hecho esto, salió de Asgard, y cuando vio que Thor lo estaba esperando en las puertas de Midgard, supo que lo habían traicionado. Pero no le importó, porque había completado su plan. ¿Sí? ¿Qué le dijo a Freya? Solo ella podría decirlo con certeza, pero yo tuve muchas lunas para pensar en ello. Hirimtur sabía que Freya odiaba a los Aesir, a pesar de haberse casado con Odin, y creo que por ello le transmitió el secreto de las defensas de Asgard. Algún punto débil tiene que haber dejado en su construcción, estructural o mágico, que pienso se aprovechará el momento del Ragnarok, cuando Surtur llegue para reducir a Asgard a cenizas. Si no antes. ¡Vale! ¡Vale! ¡No antes. ¡No! ¡No antes! ¡No! nuestro mejor trabajo. Solo necesitamos una pequeña ayuda. ¡Aquí vamos! ¡Es increíble que vayamos a ver a los gigantes! Bueno, si las cosas salen según el plan, ve y enciérrate en Jotunheim. Nosotros nos pondremos en marcha. Probablemente. Niño, la cabeza. Prepárate. ¡Ah, sí! ¡Listo! Esperemos que no vayas a explotar o algo así. Ah, no lo había pensado. Quizá debamos hablarlo un poco más. No, no creo que pase nada. ¡Listo! ¡Qué incómodo! ¡Ahora, niño! Estamos cerca. ¿Qué estamos esperando? ¿Estará lejos? Lo veremos. Quiero decirles algo antes de seguir. No necesitan que una cabeza en descomposición arruine el momento. ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú y el niño. Cierto. Pero si alguien te encontraba... Son los tersos cántaros de Lady Sif. Lo han conseguido. Lo siento. Teníamos que verlo. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Maldita sea! ¡Bien! Cuiden la cabeza hasta que volvamos. ¡Puedo hacerlo! ¡No, no puedo hacerlo! ¿De acuerdo? Listo. Vamos. ¡Qué niño los planes que te tengo! ¡Regresa pronto! ¡Sí! ¡No te alabes! 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 Mira. Los dedos del gigante. Veo el pico más alto adelante. Está ahí. ¡Lo hicimos! Así es. ¿Qué haces? No tengo nada más que ocultar. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. ¿Me puedes ir a la piel? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Niño... No es nada. Solo pensé que a estas alturas ya estaría escuchando voces. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es este lugar? Debieron venir por aquí cuando dejaron Midgard. Los pocos que quedaban. ¿Por qué tallar estos rostros? ¿Y si esto es todos los gigantes que salieron vivos de Midgard? No son muchos precisamente. ¡Odin y Thor arruinan todo para todo el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están ahora? Los gigantes volvieron a su casa para poder sobrevivir, pero no sé si lo lograron. ¿Quién es el guardián? ¡Suscríbete al canal! 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 lo que iba a pasar. El dragón de la montaña, también el cantero, todos estos dibujos. Es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿qué significa todo? Que yo no era el único que guardaba secretos. ¿No sabías? ¿Si hallara una gigante? Yo también. ¿Por qué nos lo ocultó? No. Nos envió aquí, sabiendo que encontraríamos esto. Pero, ¿por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría sus razones. Baldo no estaba buscándome. La buscaba a ella desde el principio, sin saber que ella era cenizas. Si ella planeó algo, confío en eso. Sea lo que sea. Además... Aún no se ha equivocado. ¡Vamos! Estamos muy cerca del final. Sí. Sí, así es. No se ha equivocado. ¡Gracias! Gracias. Mira, es mamá. Estuvo aquí. Vio cada paso que dimos antes de que lo hiciéramos, como si estuviera con nosotros, protegiéndonos, llevándonos a casa. Terminemos con esto. ¡Gracias! 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 Padre. No. Lo haremos juntos. Hijo. Hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! El biógico me va bien. ...acheras. ¡Y lo siento, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ здесь desapareció! Ya no hay nada que hacer aquí. Ven. Así que madre era una gigante. Así que soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Sí. Solo queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared. Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese es el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te debe haber llamado así con su pueblo. ¿Pero por qué? Es una pregunta para otro día. Vámonos a casa. Vámonos a casa. Vámonos a casa. Vámonos a casa. Creo que ya todo tiene sentido. ¿Por qué nos envió aquí? A estar con los suyos. ¿Pero sabía que esto sería así? ¿Es esto lo que quería que viéramos? ¿Quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? Yo... No lo sé. ¿Qué deberíamos hacer? Confío en que lo decidirán ustedes. Ah. Eh... ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? No es el nombre de un dios. No. Era un soldado. Un espartano. ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros. Entrenamos desde la cuna. Nuestras vidas eran la disciplina, el deber, la batalla y la muerte. La vida era gris y la recibíamos tristemente. Pero Atreus de Esparta no era como el resto. Siempre sonreía, incluso en los peores momentos. Era feliz. Nos inspiraba a pensar que, aunque fuéramos máquinas de guerra, había humanidad, bondad, en nosotros. Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla, su sacrificio salvó a muchos y cambió el destino a nuestro favor. Lo llevé a casa en su escudo y lo enterré con todos los honores de las costumbres espartanas. Su recuerdo era un consuelo en tiempos oscuros. Vaya, contaste una buena historia. Y mi Mir se la perdió. Entiendo si quieres irte a casa. Pero apuesto a que todavía quedan algunas Valkirias corruptas que podríamos liberar. Ayudar a las personas de alguna forma. Quizá Madre nos envió aquí para ayudar a los demás. Digo, ¿qué haría Treus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Ah, es un nombre extraño. Me alegra que eligiéramos el tuyo. Muchachos, me alegra verlos. Creo que llegué a mi límite con los enanos. ¿Qué pasó, mi Mir? Tomaron un incomodísimo número de mediciones y luego procedieron a quejarse del clima. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal a un lugar paradisiaco muy lejos de aquí? ¿A dónde te llaman? Decidimos que la llaman de la Liga de la Liga. ¿Tú eres algo con un lugar muteos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Que tal? Antes de regresar a Midgard, debo advertirles. Ha pasado más tiempo de frente y la manera que comenzó cuando asesinaron a Vardor se convirtió en algo más, en un elemento de presagios. ¿Presagios para la llegada del invierno? Pero no cualquier invierno, sino uno que durará tres veranos. Y cuando termine, comenzará el tránsito. Plotnock. ¿Nieve? Sí, nieve. Mucha más nieve y luego el fin del maldito puto. Más o menos en ese orden. ¿Otra profecía? No, hermano. Según la profecía, faltan por lo menos 100 inviernos para que esto suceda. Cambiaste algo. La profecía no contaba por qué... Te digo, es el Fimbulbeter. Lo siento en el escroto. Es el grande. Deja de decir eso. Me pones nervioso. Tarde o temprano tenía que nevar. No es solo nieve y lo sabes. Es el fin de los tiempos. ¿Cómo me obligas a hacer la voz de la razón? Muchachos. Discutiendo sobre el clima, últimamente hace algo de frío. Quiere decir que el Fimbulbeter está sobre nosotros, muchachos. El invierno que acabará con todos los inviernos. Lo siento en el escroto. Sí, lo... lo... oímos. Si emprenden un camino de regreso a casa, no se detengan y... no se mueran. Y si no van directo a casa, el mismo consejo sirve. Por fin llegamos a casa. Parece una eternidad. Quizás sea un poco improvisado, pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. Hora de descansar. ¡Dormiré todo el invierno! Bien. Esto servirá. Duerme. Cuando tú vas, yo vengo. ¡Tu arco! ¡¿Quién eres?! ¡¿Quién eres?! ¡Polución! ¡V Señor! ¡Polución! Gracias por ver el video.